Hablemos ahora, lo menciona usted, de las bautizadas como tarjetas blanca. A la espera de lo que diga el Supremo, usted tiene una condena de cuatro años y medio. Les acusan, entre otras cuales, de delito continuado de apropiación de vida, dilapidar patrimonio, anteponer fines, dicen, personales a intereses sociales. Hoy ha vuelto a defenderse en el Congreso de la siguiente manera. Quiero que lo escuchemos. Cuando yo llego a Caja Madrid, a mí no me informa nadie de que esas tarjetas tienen ningún problema. Esas tarjetas no las daba yo. Las daba en la Secretaría del Consejo. ¿En qué condiciones? A mí no me lo consultan. Y yo no tengo, nadie me dice, tengo dudas sobre esta cuestión. A mí se me dice, esto está declarado Hacienda, y las que me dieron a mí tenían que ver con mi remuneración como miembro del Consejo de Dirección. Que ahí hubo errores, no los voy a negar, ya los estoy pagando, aunque solo sea desde el punto de vista reputacional. Pero no era un esquema en el que a mí se me haya consultado por el Consejo. Oye, tenemos esto para repartirnos un dinero. No, no. Unas tarjetas que daba directamente, que lo ha reconocido en sede judicial. Es más, ha hablado de automatismo el secretario. Se daban automáticamente por el hecho de ser consejero. Bueno, señor Rato, pese a que usted devolvió esos casi 100.000 euros que utilizó, le tocó responder, digamos, ante la justicia por esos 2,7 millones que, digamos, se le atribuye al periodo en el que usted estuvo presidiendo la caja durante su mandato. ¿Sigue defendiendo su legalidad en todos los sentidos? Vamos a ver, yo la sigo defendiendo, le he dicho yo en el Congreso y se lo digo a usted. Esas tarjetas se instauran, por lo que yo he sabido después, en el año 88. Y se instauran por el Consejo de Administración. Por lo tanto, el órgano que podía instaurarlas. No las instaura cualquiera, las instaura en el Consejo de Administración. Y como tales se mantienen durante todo ese tiempo. Es verdad que esas tarjetas se aplican a gastos de los consejeros. Y se les dan unas instrucciones que yo nunca revisé, ni se me plantearon, ni me dijeron que tuvieran ninguna dificultad, para qué, en qué pueden gastar y cómo pueden gastar. Yo no le di ninguna tarjeta a nadie, ni se las pedí. Y al mismo tiempo, unos años más tarde, se dan unas tarjetas claramente remunerativas a los miembros del Consejo de Dirección. Y a mí se me da una porque era miembro del Consejo de Dirección, y en mi contrato ponía que yo recibiría los mismos incentivos que cualquier miembro del Consejo de Dirección o de la dirección de la entidad. Yo no tengo ninguna duda de que eso estaba declarado. Entre otras cosas, porque como usted sabe muy bien, las retenciones son globales. Por lo tanto, yo no tenía consciencia de que esas retenciones no estuvieran... Y tampoco se ha demostrado nunca que no estuvieran declaradas. Eso es otra. En el juicio no ha salido ninguna prueba de que esas tarjetas no estuvieran declaradas. Sí es claro, porque lo hemos averiguado durante toda la instrucción, que la agencia tributaria, no ya las tarjetas de los ejecutivos, sino las tarjetas de los consejeros, que son las más importantes, las auditó fiscalmente en varias ocasiones y aceptó la mayor parte de los gastos. Por lo tanto, estaban contabilizadas, se dijo que estaban contabilizadas de manera regular, estaban contabilizadas en una cuenta que ponía gastos Consejo de Administración, mayo 1988. O sea que no tenía nombre y dos apellidos. Bueno, pues es más, también lo hemos averiguado después, se hicieron públicas, en el año 99 se contaron a la prensa, por parte de varios miembros del Consejo, que las explicaron a los periódicos. Bien, puede que haya sido una mala práctica, no digo que no, pero después de una reforma legal del año 2003, a la que me he referido por el tema de la crisis financiera, era perfectamente posible que los consejos de administración de las cajas tuvieran remuneraciones, aparte de las dietas de asistencia. Entonces, tenían toda la apariencia de legalidad. Bien, pero defendiendo usted la legalidad, es decir, que no actuó de una manera ilegal, dice usted que a lo mejor podría ser mala práctica. Entiende usted el descontento, pese a la demagoje que se ha hecho, que también ha sido mucha con este al respecto, pero entiende usted el descontento, que a lo mejor, desde otro punto de vista no legal, pero sí a lo mejor más, de un punto de vista moral, pueda ser criticable, el uso y el abuso que algunos hicieron. Bueno, vamos a ver, yo entiendo el descontento, la gente está descontenta porque cree que hay abusos, depende de cómo se presente. Es decir, si uno coge las tarjetas de las personas y las pone en la televisión, pues los gastos personales es como con las conversaciones telefónicas, las conversaciones telefónicas no hay que resista a una conversación telefónica grabada y puesta en televisión. Ni una cámara oculta tampoco. Bueno, pues una tarjeta, pues sí, uno se la puede haber gastado en una cosa y otro se la puede haber gastado en otra, depende de las instrucciones que reciban para poderlas gastar, pero las instrucciones no las fijaban los consejeros, las instrucciones se las daba el secretario del consejo, el secretario del consejo ni está procesado, ni está condenado, ni está nada. Además, él mismo compareció y dijo que era un sistema automático. Bien, pues sí, puede haber gente que esté disgustada. Ahora, sinceramente, a mí me pareció muy duro cuando datos teóricamente confidenciales, como son las tarjetas de crédito, pueden darse a los medios de comunicación para que se analice la conducta de las personas. Esos son juicios paralelos, que sí, bueno, son linchamientos, como lo vamos a llamar, son así, ¿no? ¿Se ha sentido linchado? Yo creo que los 64 que estábamos ayer nos hemos sentido linchados, sí, sí, claro, como no, porque antes de que se pudiera discutir nuestra culpabilidad o no, ya estábamos juzgados y sentenciados, ¿no?